Sean bienvenidos aficionados de Hexatlón México. Como es costumbre, aquí te traemos una nueva noticia. No olvides comentar, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de las últimas noticias. ¿Quién gana la supervivencia hoy domingo 2 de enero en Hexatlón México? Los enfrentamientos entre conquistadores y guardianes siguen intensos y aquí te decimos qué equipo se lleva este domingo la supervivencia. Como sabemos, las cosas dentro del reality son cada día más tensas y es que con las enemistades tan marcadas y con pasos cada día más cercas de la gran final, los azules y rojos dejarán todo esta noche para salir victoriosos y poder llevarse este circuito. Por ahora, el conjunto azul lleva la delantera con la victoria que consiguió en los retos del pasado, donde obtuvieron el triunfo del encuentro inicial en temas de supervivencia. No obstante, la amenaza de los rojos sigue latente con más polémica y advertencias que pronto podrían ser ellos quienes lideren la tabla. ¿Quién gana la supervivencia hoy domingo 2 de enero en Hexatlón México? Vaya domingo el que no se espera durante la transmisión del reality deportivo producido por TV Azteca. Y es que este 2 de enero se juega el duelo por la supervivencia, lo cual ya augura un enfrentamiento épico, todo ello con el único propósito de ganar. Y para una prueba de esta magnitud, las cuentas de spoiler se hicieron de las suyas y han revelado que equipo podría salir con el triunfo y llevarse dicho circuito. La información que se tiene hasta el momento es que Conquistadores, el cuadro que integran componentes azules, podrá concluir la jornada de hoy en Hexatlón México con el triunfo del segundo encuentro, pues de acuerdo con los datos que manejan distintas cuentas de spoilers, dicho conjunto cerraría la semana número 20 con la victoria.